Música Integrantes del equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, acompañados por los intendentes departamentales, concretaron la entrega de kits escolares a alumnos de Arauco, Vinchina, Guandacol y Malanzán. Cada niño que asiste a la escuela primaria, rural y especial pública, recibió el kit, lo que permite garantizar la igualdad e inclusión educativa. Se concretó la apertura de sobres de la licitación para la construcción de cuatro badenes y tres alcantarillas en el camino hacia la localidad de Ñoqueves, en el departamento Rosario Vera Peñalosa. La obra será ejecutada por San Miguel SRL y tendrá un plazo de ejecución de dos meses, con una inversión de más de 853.000 pesos. El titular de la Administración de Juegos de Azar, Sebastián Fernández Gómez, anunció el inicio de las actividades del Telebingo Riojano 2017. El primer cartón saldrá a la venda el próximo 28 de abril y su costo será de 100 pesos. Fernández señaló que la novedad para este año es que se realizará un solo sorteo especial por mes, con premios en efectivo y un auto cero kilómetro. El primer cartón saldrá a la venda el próximo 28 de abril. CC por Antarctica Films Argentina